Imagínate abrir los ojos y estar encerrado en una jaula que se va hundiendo en el agua Te vas quedando sin aire No tienes la llave y la única forma de respirar es encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde Así se siente empezar este negocio Del momento en que iniciaste te queda el oxígeno contado Cada dólar que tenías lo invertiste en este sueño El sueño de hacerte millonario Todos te dijeron que no lo hicieras Y te van dando la espalda diciéndote no cuentes conmigo Muchos lo han intentado antes de ti Hacer dinero, cambiar su vida Y todos han fracasado Y te preguntas ¿Qué me hace pensar que yo si lo voy a lograr? ¿Y qué tal que ellos tenían la razón? ¿Esta es la vida que tengo que repetir una y otra vez? Todo lo que tienes que hacer es detenerte Pero no lo harás o si Con cada paso que das viene la decisión de dar el siguiente He vivido en la pobreza el tiempo suficiente como para saber que no quiero regresar Las probabilidades pueden estar alineadas en mi contra Pero las posibilidades me dicen Yo puedo Así que decido creer en mí Y elijo ser un ganador Vine al mundo a vivir como un rey y ser libre Mi gente me necesita Mi familia me necesita Voy a proteger a mi nación Continuaré el legado de los valientes Que intercambiaron su vida por nuestra libertad Los que intentan destruirnos No saben quien nos respalda Y quien nos respalda Jamás ha fallado ¡Gracias!